ahora con la serie de delitos fiscales de las que nos ha ilustrado el señor Sergio Sánchez. Vamos contigo, Sergio, buenos días. Qué gusto saludar al público inteligente, conocedor, e inquieto por el conocimiento que día a día nos acompaña. Hoy vamos a conocer otros delitos fiscales, como es el caso de los defraudadores fiscales, que se valen del engaño o el aprovechamiento de errores de las autoridades para reducir o eliminar sus obligaciones tributarias. La simulación es otro delito en donde existen uno o más actos o contratos para obtener un beneficio indebido con perjuicio al fisco federal. Un ejemplo común es el de la subcontratación, en donde el defraudador evade sus obligaciones patronales con sus trabajadores y simula una relación de negocios más no laboral, en donde sus empleados son supuestos socios o dueños que aparentan ser proveedores externos. Con este mecanismo defraudan al Estado en el pago del impuesto sobre nóminas y al seguro social, así como a los trabajadores, por no proporcionarles prestaciones sociales. La defraudación fiscal equiparada es un delito fiscal que implica la comisión de diversas conductas, en las cuales, al igual que con la defraudación fiscal, se dejan de enterar al fisco cantidades monetarias que los contribuyentes están obligados a pagar. Como ejemplo, las retenciones que el patrón está obligado a retener a sus trabajadores y no las entrega el fisco, está cometiendo un delito fiscal. La omisión es la responsabilidad que da la ley a cada ciudadano de autodeterminar su situación fiscal, es decir, cada persona determina en qué obligaciones incurrió conforme a su actividad y sin solicitud de autoridad alguna, por lo que debe presentar unilateralmente sus declaraciones y realizar los pagos correspondientes. Por eso se considera un delito el hecho de que una persona no presente en tiempo y forma las declaraciones fiscales que se encuentra obligado a realizar. Tal es el caso del impuesto sobre la renta o el IVA. El contrabando consiste en presentar documentación falsa o alterada ante las autoridades aduaneras para evitar cuotas arancelarias o lograr la importación de mercancía prohibida, por lo que es un delito sancionable. Como estos delitos fiscales hay otros en los que podría incurrir por la falta de conocimiento, apatía y falta de interés en los asuntos de cumplimiento y por evitar pagar a un profesional o especialista, siendo así las consecuencias serán mayores. Usted decide. Soy Sergio Sánchez y le invito a que se involucre. Excelente día.